María Celeste, es un orgullo, es un honor que en esta noche pues estemos compartiendo este evento tan importante para el Cantón Catamayo. Quisiera dar mis sinceras felicitaciones, desearle toda clase de éxitos, porque esta juventud es la que necesita Catamayo. Esa juventud emprendedora que está dejando en alto el nombre de este hermoso cantón de la ciudad del Eterno Sol. Quisiera agradecerles a ustedes por su presencia, a las autoridades también, miembros de la mesa directiva. Muchas gracias por haber tomado pues también a este cantón y sobre todo por compartir juntos esta gran alegría. María Celeste, Dios te bendiga y toda clase de éxitos. Bienvenidos a todos y muchas gracias.